Israel, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Y está Dani Cohen, Bernardo de la García y Nicolás Romay. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Exclusivas. Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Puebla, que arrancó bien, generando... Bueno, a ver, no que arrancara bien este torneo. Lleva varios torneos haciendo las cosas muy bien. Sin embargo, 12 partidos sin ganar, 10 empates, 2 derrotas. ¿Cómo está el plantel? ¿Cómo está el equipo ante esto, Israel? Sí, aunque suene raro, nímicamente el equipo está de una gran forma. Independientemente de, como tú dices, los resultados quizás no se nos han estado dando. Pero el equipo está tranquilo y muy enfocado. Israel, te saluda con mucho gusto, Daniela Cohen. Más allá de lo del Puebla, que has hecho las cosas bien, que has sido titular en los últimos torreos, preguntarte un poquito también del tema de selección nacional, porque creo que como futbolista todos tienen la ilusión de llegar un día a representar a nuestro país en una Copa del Mundo. ¿Tú has tenido este ilusión los últimos meses por ese llamado del Tata Martín o por esas oportunidades que te han dado? ¿Cómo está Israel de cara a Catar? Hola, muy bien, la verdad que me siento tranquilo, me siento enfocado haciendo lo mío, simplemente sabiendo que las decisiones del profesor se van a tomar a su vida de momento y como tú dices, obviamente estoy agradecido por la oportunidad que me están dando de escala, así como en esta convocatoria no tocó, pero ahora sí que estoy tranquilo y enfocado en lo mío. Israel, y por otro lado hablabas del Puebla, de estos empates, del estado anímico que tiene el equipo, vienen dos partidos complicados, van a cerrar con América, un equipo que está jugando bastante bien, ¿eso les preocupa de cara a los putos y cómo va a cerrar el torneo de cara al repechaje? Creo que dentro del plantel nosotros mismos nos hemos motivado ante todo esto que ha estado pasando últimamente, creo que son partidos que nos gustan, el poder enfrentar a rivales grandes de fútbol mexicano y creo que es una gran motivación y obviamente son los equipos con los que uno se puede estar enfrentando en la liguilla, entonces creo que nos motiva muchísimo y obviamente estamos emocionados de poderlos enfrentar. ¿Qué tal Israel? Saluda Bernardo de la Garza, con mucho gusto. La verdad es raro ver un equipo que es el que menos derrotas tiene en el torneo junto con Monterrey y que esté en la posición de la tabla número 11, pero están invictos en casa y sí, bien lo decía Dani, tienen tres partidos muy difíciles, pero los tres son en casa e incluso si fueran tres empates llegarían a 22 puntos y con eso prácticamente están dentro del repechaje. ¿Crees que la afición debe estar tranquila considerando ese factor que el Puebla no ha perdido en el Cuauhtémoc y que aunque son rivales como Tigres, América y Pumas, van a sacar los resultados para estar en esa fase? Sí, realmente es lo que les hemos transmitido a toda la gente que siempre nos está apoyando, el hecho de que el equipo obviamente está trabajando de la mejor forma, está haciendo lo suyo, al menos esas son las intenciones que tenemos nosotros para poner al equipo en lo más alto y como tú decías, al haber sido invictos desde casa de todo este tiempo y creo que han sido detalles lo que nos ha estado así como sacando puntos, creo que podemos hacer un gran cierre de torneo y obviamente transmitirles también a la afición dentro de la cancha con lo que hagamos primeramente Dios ya el fin de semana. Israel Reyes, muchísimas gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo, éxito, porque cierre de torneo siempre es complicado. Muchísimas gracias. Hola, muchísimas gracias y que estén súper bien, les agradezco muchísimo a todos. Gracias.